Este mismo martes el Consejo de Gobierno de la región daba el visto bueno a la propuesta de techo de gasto financiero para el próximo ejercicio presupuestario y también se aprobaba el anteproyecto de ley de presupuestos generales de Castilla-La Mancha. Todo por la ausencia de presupuestos generales del Estado que podrían ser prorrogados por la falta de gobierno a nivel nacional. Este movimiento del gobierno regional ha sido criticado hoy en el Comité Regional del PP. La presidenta de la formación en Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, valora así la previsión de un techo de gasto propio. Le voy a contestar, porque aquí pienso exactamente igual que él, con las palabras del señor Page el día 22 de julio. Si se retrasa la investidura y no hay techo de gasto ni presupuesto general del Estado, el presupuesto regional no será tramitable, porque no será realista. Desde el PSOE aseguran que su objetivo es ir adelantando trabajo para cumplir con el calendario y piden que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que se facilite el trabajo a las comunidades autónomas. Pues que se convoque ya, ya, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que aporten los datos suficientes, que puedan hacer que este gobierno pueda llegar a tomar las medidas adecuadas para presentar el presupuesto en las condiciones adecuadas y, si no, que nos dejen trabajar. Y también hoy la presidenta del PP ha criticado que aún no se haya celebrado el debate del Estado de la región, aunque sobre este asunto los socialistas son tajantes. Es que estemos ya en las fechas que estamos, donde se han celebrado los debates del Estado de la región, yo creo que casi en todos los lugares de España, casi todas las comunidades autónomas, y aquí no. Lo que sí que nos gustaría, o nos hubiese gustado, es que ese debate del Estado de la región hubiésemos podido contrastar los datos, representando a su grupo parlamentario como representante del PP, que es la propia María Dolores de Cospedal, que al primer hueco que tuvo, se marchó. Y sobre política nacional, Cospedal pide responsabilidad a Pedro Sánchez. Dice que por su culpa no tenemos gobierno y no cree que mueva ficha hasta pasadas las elecciones gallegas y vascas. Ya sé que antes de las elecciones gallegas y vascas no va a ser fácil, pero que España necesita un gobierno y que el Partido Socialista debería dejar apartado su interés partidista. Pero la visión en las filas socialistas es muy diferente. En abril podríamos haber tenido gobierno si el PP no votase en contra del PSOE. Diversas impresiones ante un panorama incierto y con la vista puesta en los comicios del 25 de septiembre, cuando gallegos y vascos están convocados a las urnas.